Que le pasa Lupita No sé Que le pasa Lupita No sé Que le pasa esa nena No sé Quiere lo que quiere Bailar Porque no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que si Que baile Lupita Si si Que baile esa nena Si si Que quiere bailar Mando si, si, si Mando, 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 mando Si, si, si Si Que le pasa Lupita No sé Que le pasa Lupita No sé Que le pasa esa nena No sé Que le pasa ese nena Que le pasa esa nena Que le pasa lo que quiere Bailar Y porque no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que si Que baile Lupita Si si Que baile esa nena Si si Que quiere bailar Mambo Si, si Si, si, mambo, 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 si, si, si. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que le pase a Lupita